7 4 5 11 11 12 13 14 15 15 16 16 Fierro 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 No se si lo puedes hacer de save me Tampoco pero ostras ya wey No de hecho va podernos ir pero agarro Vean 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 Joder te la verga Pongete aqui Muerto, tiene otro Quien es quien aqui Una bala Bren Espérate, espérate, tengo un poco Demasiada acción Ya voy de vuelta Opinando el pasillo Soy obrano No, viene uno, viene uno Muerto, muerto, muerto Viene otro, quien verga es Quien es quien aqui Si Hay gente Hay gente, hay gente adentro Hay gente adentro Hay gente, hay gente adentro Hay uno, hay uno Tu batido está ahí güey ¡Hombre puta madre! ¡Me caigo güey! ¡Sí! No tengo, no tengo ni un este ¡Está arriba, está arriba! ¡Batido, batido, batido! ¡Cuchiverga! ¡Ay güey! ¡Se ve la banda! ¡Se me acabaron las putas balas! ¡Tú mames! ¡Mira! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú mames! ¡Batido, que se muera la verdad ahí! ¡Qué perro se escuchan! ¡No, atrás de mí, atrás de mí! ¡Batido el perro, que se muera ahí! ¡He murido esa también! ¡Vamos a la puerta de abajo aquí! ¡Yo también, yo también! ¡He murido también! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Voy para atrás! ¡Mira, güey! ¡Esta zona de volar, te consume, güey! ¡Yabulani! ¡Yabulani! ¡Voy para atrás! ¡Casi muero ya! ¡Ya estoy en zona de abulani! ¡Voy para atrás! ¡Voy para atrás! ¡Hay gente arriba en contra, güey! ¡Hay gente arriba en contra, güey! ¡Hay gente arriba en contra, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué momento, loco! ¡Ahí van! ¡Ahí van todos! ¡Ahí van todos! ¡Abajo! ¡Qué fieros, güey! ¡Está puro! ¡Réjame, llue el ataque a mí, güey! ¡No la pienses! ¡Se acerda! ¡Sirvo de U! ¡A ver! ¡Voy conmigo! ¡Bajo cuadro! ¡Voy rápido! ¡Ya aquí abajo! Creo que caí mal Me salvo, me salvo, me salvo Valió verga Un yabulani Revivenme en esa tienda Eeeeeee Me llevan de cachaza Aquí mira, iba a revivir Ahí esta van Ahora es toda la vacla Allá, Tadeo ¿Dónde está el otro? Uno contra uno No mames Uno contra uno, Tadeo, Tadeo No mames Buena Tadeo, buena Que fiel Doble en el chat Doble en el chat No UFM en el chat Sobre la pala mía Sobre la pala mía Quiero No 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 No